TV5 Linares presenta TV5 Noticias Edición Central Nuevos colegios en Linares se suman a gratuidad en la educación. Lluvias permitieron dejar sin efecto alerta sanitaria ambiental. Concejales se suman a petición de revisar despidos en municipio de Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles 7 de junio. Vamos inmediato a revisar las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, la gratuidad en la enseñanza vive momentos importantes en los próximos días. Esto porque los recintos particulares subvencionados deben definirse si se transforman en particulares pagados o no. Uno de ellos en Linares decidió no cobrar e incorporarse a la reforma educacional. Mayores antecedentes los entrega Cecilia Rojas. La escuela particular subvencionada Gabriela Mistral de Linares, ubicada en el sector nororiente, se incorpora a la gratuidad en la educación. Una decisión que se transforma en un alivio financiero para padres y apoderados. Fue una sorpresa a nosotros de que esto fuera gratis. Yo tengo tres hijos. En el ahorro familiar se nota cuando algo ya uno deja de gastar y el colegio sigue con la misma calidad. Inclusive, como dice Francisco, mucho mejor y contento porque es un colegio que entrega una buena experiencia tanto a los alumnos como a los apoderados de poder acercarnos y ser parte de miembros del colegio como cualquier otro profesor o otro que pertenece a la comunidad. Para empezar fue medio difícil porque era algo nuevo. Así que muchos apoderados estaban preocupados de qué iba a pasar con la educación. Pero en el traspaso del tiempo nos hemos dado cuenta que la educación ha ido mejorando. En este colegio siempre se ha caracterizado por una educación de calidad y muy familiar, muy cercana de los apoderados con los profesores y los profesores con las familias. Se trata de parte de los alcances de la ley de gratuidad en inclusión en la enseñanza. En el Ministerio de Educación evaluaron el proceso de los recintos que en Linares, hasta la fecha, han determinado dejar el copago. Para nuestro establecimiento ha significado naturalmente un cambio profundo, no solamente para nosotros sino que para nuestros apoderados, porque ellos de todas maneras han dejado de pagar ya desde hace dos años atrás el financiamiento compartido que teníamos nosotros. Por lo tanto es una gran ayuda para ellos. ¿Cuántos alumnos beneficia aproximadamente? Bueno, en este momento son 370 los alumnos beneficiados que hay aquí en el colegio. Como tiene el nombre, este establecimiento educacional de Gabriela Mistral, estuviera aquí presente, estaría, no me cae la menor duda, muy orgullosa de lo que aquí está sucediendo. Ella como profesora normalista, no es cierto, con una tremenda vocación educacional, estaría aplaudiendo esto que ha querido la presidenta de HLE y que así lo han entendido algunos sostenedores, como en el caso de José, que es el director de este establecimiento educacional. La ley establece como fecha final el 30 de junio, para informar a los apoderados si el colegio particular subvencionado se convertirá en particular pagado o no. Este colegio, antes del 30 de junio de este año 2017, se transforma en corporación sin fines de lucro. Y esta es una invitación que nosotros estamos haciendo a todos los establecimientos educacionales de la provincia, porque definitivamente tenemos 14 establecimientos de la provincia de Linares que este año 2017 están suscritos a la gratuidad. Los próximos días serán fundamentales para conocer cuál será la decisión de los establecimientos particulares subvencionados, si dejan o no el copago en la educación. Y vamos a revisar otros contenidos. ¿Se aplican o no partes por la emisión de humo desde las estufas a leña en días alerta sanitaria ambiental? Es la gran duda que surge durante las últimas horas en Linares. Según la Ceremia de Salud, en los próximos días se cursarán, lo que no coincide con gestiones realizadas en gobierno regional para ampliar una marcha blanca. Las lluvias marcaron la jornada de este miércoles luego de intensos fríos registrados el día martes que obligaron por la contaminación del aire a decretar alerta sanitaria ambiental para este miércoles en Linares. Ante este escenario, la Ceremia de Salud del Maule dejó sin efecto dicha alerta debido a las precipitaciones y vientos que habrían mejorado la calidad del ambiente. De ahora ya se le ha dado la instrucción clara a nuestra oficina para que se comience con las sanciones. Esto sería a partir de la próxima alerta sanitaria. Vamos a evaluar hoy día cómo están mañana las condiciones, pero si es que mañana hubiese una alerta sanitaria, desde mañana se comienzan a sancionar. Esta última ratificación de que la marcha blanca se acabó y en la próxima alerta se cursarán partes contrasta con lo que indicó el consejero regional, Carlos Gajardo, luego de un diálogo con el intendente sobre esta medida. Lo que hemos pedido es que esta marcha blanca se prolongue. El intendente el día de la luna nos dijo que ya había conversado con el gobernador y las Ceremías y en ese contexto le había señalado e instruido de que esto se fuera aplazando a través del tiempo. Esperamos que este año ojalá pueda hacer todo el año de marcha blanca para que la gente se adapte y ya el próximo año la gente cuente con leña seca, cambie sus hábitos y pueda entrar en un régimen 100% lo que tiene que ver con multas y otras acciones que ya están haciendo los organismos. Controversia que seguramente se extenderá durante las próximas horas mientras se aclara la materia y además se anticipa un frente de bajas temperaturas desde este jueves y hasta el fin de semana. Habrá que observar entonces qué ocurre en torno de la eventual aplicación de sanciones o multas por concepto de la emisión de humos desde las estufas a leña en día de alerta ambiental. Y respecto de lo que le comentábamos durante las últimas horas en torno de la situación de las personas indigentes en Linares, desde la Ceremia de Desarrollo Social confirmaron el plan de invierno en todo el Maule. Incluye aumento de cupos en la hospedería del Hogar de Cristo y un fondo para advertir sobre riesgos de las precarias condiciones en que vive. En marcha está el plan invierno del Ministerio de Desarrollo Social en el Maule a raíz de la situación de indigentes por las extremas condiciones de lluvias y frío habilitaron el Fono Calle 800-104-777 para advertir situaciones de peligro a la salud de personas en condición de calle. En Linares, el Hogar de Cristo aumentó 10 cupos a los habituales 50 en la hospedería de calle Freire 101, esquina Esperanza. También se anunció, indica el Ministerio de Desarrollo Social, una ruta calle para aquellas personas que no van a los albergues. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Aumentan las peticiones para revisar caso a caso los despidos anunciados en el municipio de Linares. La oposición exige un pronunciamiento sobre analizar con detención estas medidas de parte del alcalde. Vamos a proceder a las desvinculaciones de aquellas personas que definitivamente creen que en el servicio público se va a tirar licencia y no va a trabajar, que son las primeras medidas que ya no usemos en su momento. Surgen nuevamente voces desde el Consejo Municipal de Linares para que se revise la decisión del alcalde de desvincular a 50 personas en reparticiones dependientes de la Corporación Municipal. A los requerimientos del concejal Jesús Rojas se sumó la concejala Miriam Alarcón. Si bien es cierto, hemos recabado alguna información que se nos ha dado y que con respecto a que el alcalde dice que estas vinculaciones obedecen a temas de acceso a licencias médicas y que por lo tanto ellos nos han dicho que no es así, que ellos no han tenido acceso a licencias médicas, por lo tanto creo que las informaciones hay que cotejarlas y hay que trabajar en el Consejo Municipal para tener una información más acabada con respecto al informe que nos va a dar el alcalde. En tanto, desde la democracia cristiana exigen revisar esta medida que catalogaron de arbitraria. Yo lo lamento harto porque especialmente en esta época tan dura, tan dolorosa, donde nuestras cifras de desempleo suben considerablemente, dejar a Linares sin trabajo, sin la posibilidad de llegar el sustento para su casa porque ese sueldo, que si bien es cierto no es un gran sueldo, obviamente sirve a la familia Linares y a esas personas despedidas. Mi solidaridad con ellos porque al menos yo conozco 4 o 5 casos de personas que no tienen problemas de licencia, que no han presentado en años una licencia y que la evaluación que uno hace del trabajo que desarrollen es bastante eficiente. Los concejales esperan se acojan a estas solicitudes, las que plantearán en próxima sesión del Gobierno Comunal. Y uno de los conglomerados políticos que realizará primarias para definir candidato presidencial es Chile Vamos. Los partidos, militantes, adherentes y postulantes al Congreso establecen sus prioridades en la recta final a estas votaciones. Renovación Nacional instaló oficialmente el comando de Sebastián Piñera de cara a las primarias de Chile Vamos del próximo 2 de julio. En calle Kurt Moller 619 se dispuso del Centro de Operaciones para este proceso. Creemos que en nuestro sector tenemos muchas mejores opciones y muchos mejores candidatos que la izquierda hoy día. Entonces yo invito a la gente primero a participar en este proceso, primero a votar por el presidente Piñera, sino también tenemos la alternativa de Manuel José Sandón, exalcalde de Puente Alto, senador en ejercicio, que es un tremendo político con mucha calle, y también de Felipe Caz. Militantes y adherentes esperan que la mayor cantidad de personas participe de estas primarias. Creo que nosotros tenemos la convicción de ir a sufragar para las primarias el 2 de julio porque queremos y creemos que Piñera es el único candidato posible para que Chile tenga un mejor futuro. Es sumamente grato poder volver a estar en política y volver a estar por una causa tan justa y una causa que tanto nos motiva como es la reelección de nuestro candidato presidencial, Sebastián Piñera. El futuro presidente Sebastián Piñera y nuestros candidatos a diputados y senadores se han comprometido oficialmente con Linares a modificar y a mejorar todo lo que está ideológicamente mal hecho. Como persona independiente y hoy con gran posibilidad de ser parte de este nuevo equipo que se está formando para luchar por ganar la presidencia el 19 de noviembre, estoy muy contento y aprovechar de mandar un saludo a todos. En esta tarea estarán involucrados los cuatro candidatos, dos a senadores regionales y dos a diputados por el Maure Sur. Cuando se implementa lo que efectivamente se debe implementar en un país, nadie duda, todos afrontan el futuro con optimismo y ese optimismo es el que se ha perdido hoy. Por eso el llamado que queremos hacer es que este 2 de julio participemos masivamente en las primarias. La única manera de sacar las familias adelante es con trabajo y con desarrollo. Eso es lo que yo busco y eso es lo que también se busca en Chile Vamos y creo que tenemos muy buenos candidatos en Chile Vamos hoy día que van a representar ese desafío que es seguir creciendo para que a nuestro país le vaya bien. Todos somos testigos de lo que pasó, por ejemplo, en la reforma educacional. Acuérdense ustedes que hubo problemas con la glosa presupuestaria que llega y el ministro dice no hay plata, no hay plata para financiar lo que estaban proponiendo. Acuérdense lo que pasó con la reforma tributaria. El apoyo es irrestricto de renovación nacional, por supuesto, del Chile Vamos. Es un trabajo que hemos estado organizando no tan solo acá en la Comunidad de Linares sino que también en el distrito 39 y el distrito 40. Una visita del precandidato Sebastián Piñera para esta semana quedó suspendida para las próximas semanas. Y en torno de las primarias de Chile Vamos crece la tensión por cuanto Manuel José Osandón manifestó no tener claro si apoyaría a Piñera en caso de ganar en el proceso siendo emplazado desde el agua. Emplazamos a Manuel José Osandón a que cumpla su palabra, a que asuma las consecuencias de participar en las primarias y se comprometa públicamente a apoyar a Sebastián Piñera si Sebastián Piñera gana las elecciones primarias próximas. Y nosotros, por cierto, si él fuera el ganador, también lo vamos a apoyar. Pero claro, le exigimos que hoy día él se comprometa a apoyar a quien gane estas elecciones primarias. De lo contrario, por cierto, no va a tener el apoyo de nadie. En TV5 Noticias les comentamos que 28 dirigentes participarán de la primera versión de las escuelas de formación. Se trata de una iniciativa destinada a mejorar los conocimientos de personas que representan a Juntas TV5. Escuela de Formación para Dirigentes Sociales se denomina la Iniciativa Lanzada en Linares que busca fortalecer los conocimientos de personas que ejercen estas funciones pertenecientes a la sociedad civil. Una formación que esperaban los beneficiarios para mejorar su gestión. Yo encuentro que es un programa súper bueno porque nosotros vamos a ser capaces de ayudar a nuestros vecinos y sacar adelante más proyectos. Así que, una buena iniciativa. ¿Crees tú que las capacitaciones ayudan a hacer una mejor gestión en la Junta de Vecinos? Por supuesto que ayudan totalmente porque si nosotros no nos informamos, ¿cómo informamos a nuestros vecinos? Entonces, es bueno capacitarnos en este sentido. De partida, hacer una capacitación para perfeccionarnos más hacia los vecinos, tener más conocimientos. Yo creo que va a enfocar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos como los líderes. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que exista dentro de la comunidad nuestra. Para ello, se trabajará en convenio entre el municipio y el Centro de Formación Técnica San Agustín. Incluye a representantes de las 37 unidades vecinales, 25 urbanas y 12 rurales. Los interlocutores válidos son los dirigentes sociales. Y en la medida que los dirigentes sociales tengan una expertiz, podamos capacitarlos, entregarles herramientas, van a hacer el trabajo, no como creen ellos que se puede hacer, sino como se tiene que hacer. Para nosotros, la verdad es que estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad de sumarnos justamente a los esfuerzos que hace la municipalidad, por que sus dirigentes tengan más conocimientos para desarrollar el liderazgo en sus respectivas juntas de vecinos. Entonces, nosotros tenemos capacidades hoy día que naturalmente se alinean con la necesidad que tienen, en este caso, los dirigentes. Y por qué no, por supuesto, apoyarlos en eso a partir de esta iniciativa que es muy fructífera. La formación durará cuatro meses, desde junio a septiembre, y cada módulo se desarrollará en la biblioteca del Centro de Formación Técnica San Agustín, sede Linares. Y en temas de actualidad, una serie de iniciativas impulsan organismos internacionales y el Gobierno de Chile, con el objetivo de reducir al máximo lo que es la pérdida de alimentos. Mayores antecedentes de esta materia los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Seguramente de pequeño más de alguna vez te dijeron cómete toda la comida que hay niños que no tienen que comer. Una frase típica de los padres que tiene más de realidad que de ficción. En el mundo hay casi mil millones de personas con desnutrición y hay alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones. Algo estamos haciendo mal. Lo que se pierde desperdicia en los alimentos solamente al nivel de la venta al detalle. Al detalle es más que lo que uno necesita para alimentar a todas las personas que padecen hambre en la región. Entonces, es inmoral tener este nivel de pérdidas y desperdicios. Por ejemplo, en Costa Rica el 10% de los tomates se pierden por ser considerados defectuosos y México desperdicia casi el 40% de su producción total alimentaria. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país? Cada familia bota en promedio 63 kilos de pan al año. En la región de Valparaíso se pierde el 53% de las merluzas capturadas y se desechan más de 9 mil porciones de arroz cada semana. Muchas cosas que se pierden se pueden utilizar para otros fines y creo que es un momento en todo este espíritu de innovación chileno de ir viendo cómo se puede utilizarlo mejor en vez de perderlo y desperdiciarlo. Cada año un tercio de los alimentos para el consumo humano se pierde o desperdicia. Más de la cantidad que se necesita para terminar con la desnutrición en todo el mundo. Pero, ¿cómo puede ayudar nuestro país a terminar con el derroche de comida? El Senado está trabajando en un proyecto de ley para reducir las pérdidas. Una de las medidas que se están tomando en nuestros países es sancionar, por ejemplo, a todos los grandes proveedores de alimentos, distribuidores, que voten alimentos y obligarlos antes que estos alimentos venzan, tengan fecha de vencimiento, poder donarlos a instituciones que ellos quieran, pero donarlos. En países como Dinamarca, la comida que se descarta de un restaurante o supermercado se vende a precios más convenientes. Y Francia prohibió por ley que los supermercados tiren o trituren los alimentos que no vendan. Esa responsabilidad tiene que ver con tener un sistema de producción de alimentos sustentable, ambiental y socialmente, y también un sistema de distribución que sea acorde a lo que el consumidor adquiere. Pero no solo los restaurantes y supermercados deben ser los encargados de no desperdiciar alimentos. Las familias también pueden colaborar, no comprando más alimentos que los necesarios o donando los que no necesitan. Más de 16 millones de chilenos reconoció votar alimentos a menudo, alimentos que podrían ser entregados a alguna de las 13.000 personas que viven en las calles. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca nuestra programación habitual. Y recuerde que mañana jueves, a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Hasta luego. TV5 Noticias presentó TV5 Noticias edición central.